Bueno, pues faltan exactamente dos semanas para el día de las elecciones y la oficina de elecciones del Estado ya ha recibido un poco más de medio millón de sobres con votos por correo en lo que se está perfilando como las elecciones de mayor participación en la historia de todo el país. César Carrizales nos cuenta más. En las oficinas de elecciones del Condado de Quín, el condado más poblado del Estado, ya están llegando las boletas. Los voluntarios y empleados las ordenan y preparan para empezar a contar los votos. Las boletas se mandaron la semana pasada y según el condado ya llegaron 115 mil o un poco más del 8% de las 1 millón 408 mil boletas de los votantes registrados en el condado. Tony Brookman dice que para él es muy importante votar temprano para que se cuenten los votos lo más pronto posible, porque en 2020 uno de los candidatos declaró victoria antes del conteo final de todas las boletas. Toda nuestra población está muy dividida en este momento y creo que las mujeres y las personas no blancas y LGBTQ corren un gran riesgo de perder sus derechos, perder sus libertades y ser objeto de ataques. Según los datos de varios estados clave, hay un gran interés en estas elecciones. Millones ya votaron. En Pensilvania, un estado que se cree es el más importante para las dos campañas presidenciales de Kamala Harris y Donald Trump, más de 1 millón 51 mil personas ya votaron. En el estado de Georgia, más de 1 millón 700 mil ya votaron. Ese estado había votado por republicanos desde 1996 hasta 2020 cuando votó para Biden. Y en Michigan, un estado que votó por Trump en 2016 y por Biden en 2020, 1 millón 152 mil personas ya votaron. En la gran mayoría de estados se puede votar temprano, ya sea en persona o por correo, pero las boletas no se van a contar hasta el día de las elecciones. En el estado de Washington se aconseja que mande su boleta lo más pronto posible por si hay problemas. Para Jaime Méndez News, César Canizales.